Quiero agradecer la presencia de todos por haber venido. Son momentos difíciles donde en tiempo atrás no sabíamos realmente qué hacer. Estábamos en una incertidumbre. Y bueno, la situación nos fue llevando a que podamos hacer esto. Y bueno, agradezco a la comuna local, al Zanco, por haber permitido, por medio de un protocolo, hacer este acto. Este acto, ya desde la mañana, fue muy emotivo. Porque estuvimos recorriendo el cementerio de Santa Clara, el cementerio de Hesler, López, para llegar hoy acá. Y también poder rendirle un homenaje a aquellos chacareros que se juntaron para querer formar una cooperativa. Porque tenían sus problemas con la venta de sus cereales, la compra de insumos. Y decidieron hacer una cooperativa. Y lo lograron. Lo lograron y marcaron una huella muy profunda en nuestra localidad. Y esa huella la fuimos siguiendo. Todos, generación tras generación, la fuimos siguiendo. Para llegar hasta hoy a una cooperativa pujante, fortalecida económicamente, siempre en pleno desarrollo. Por eso siempre estamos pensando en obras, ampliación de planta, mejora de descargas y cargas de camiones. Entonces, invertimos en aparatología de última generación para controlar los granos que ustedes nos confían día a día. Y es tal así que para esto se necesita una administración. Una administración que realmente es una muy buena administración. Y necesitamos de un consejo, necesitamos de personal que día a día viene y nos da lo mejor de sí para que esto ocurra. Por eso quiero agradecer a todo el personal de la cooperativa, contratados, transportistas, que hacen que esto siga funcionando. Quiero dar un agradecimiento muy, muy especial a nuestros socios. A nuestros socios que año tras año nos traen su producción. Y es tal así que en este año especial, tan especial, logramos un récord en el acopio de cereales y oleaginosas. Pasando las 100.000 toneladas de granos. Realmente es un orgullo poder decir esto, porque la confianza de ustedes se refleja en lo que nosotros podemos hacer. También siempre estamos pensando en obras. Como te lo dije al principio, hoy para nuestro cumpleaños hicimos remodelar nuestra casa central. Hacerla brillar para que ustedes la vean linda como realmente se merece. Y estamos en construcción de un salón auditorio que prácticamente lo tenemos ya terminado. Y hoy lo íbamos a inaugurar. Y bueno, hemos decidido no inaugurarlo, porque me parece que amerita una fecha especial y que podamos estar todos. Porque yo, como lo dije al principio, agradezco a todos, pero acá mucha gente nos hacía llegar a saludarnos y no pudieron llegarse. Entonces, la idea es que cuando podamos inaugurar nuestro salón podamos estar todos. Ese salón se va a denominar salón de los 100 años. También, por último, quiero darle una reflexión a todos los jóvenes. Alguien me dijo una vez, los jóvenes son futuro y presente. Por eso queremos invitarlos a que sean parte de todo esto. Porque realmente siempre serán bienvenidos y necesitamos ideas nuevas para poder seguir avanzando. Y hay algo que siempre lo tengo muy claro, que el futuro de esta cooperativa está en sus manos. Y cuídenla mucho. Muchas gracias.